bienvenido piscis a tu lectura del 15 al 30 de septiembre vamos a mirar qué tiene que decir el tarot para ti primero vamos a evaluar cómo está tu energía cuál va a ser ese tema o el acontecimiento relevante de esta temporada y luego comenzamos a mirar cada uno de tus ámbitos por supuesto incluyendo el amor para los solteros y para quienes están en una relación si es primera vez que estás por acá escuchándome soy maya luna y aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal y que le des a la campanita para que cada vez que yo comparta tus predicciones te llegue la notificación piscis aquí me habla de una hay como un contacto cero hay un silencio haya hay una ausencia que va a comenzar en estos próximos días y si has estado esperando algún tipo de respuesta que alguien te desbloquee que alguien te dé señales de vida que se termine un contacto cero esta carta te dice que ese silencio se va a extender un poco más esa respuesta que estás esperando sea emocional o no porque quizás esto es una entrevista de trabajo esto puede ser un documento esto puede ser un contacto cero a nivel emocional alguien que te interesa me dice que esto va a demorar un poco más que puede ser que te sientas un poco angustiado que te o angustiada que te preguntes qué estará pasando con esta situación te vas a armar como un escenario en la mente ya no me van a llamar este negocio se cayó esta persona se olvidó de mí esto todo se derrumbó no me dice que es cuestión de tiempo para que sepas por lo menos para que sepas dónde estás parado para que tengas una respuesta así sea algo negativo en el peor de los casos pero por lo menos vas a decir ok ya por lo menos sé que el proceso de selección terminó y no me seleccionaron pero no necesariamente te pongo esto como un ejemplo no tiene que ser algo negativo lo que dice es que vas a tener una respuesta no necesariamente se trata de un silencio un contacto cero que va a durar siempre pero que es cuestión de tiempo que debes esperar un poco que no están las condiciones dadas o hay un proceso que debe culminarse que debe transcurrirse para que puedas tener esa respuesta que tú necesitas o esa comunicación que tú necesitas es probable también esta carta ya lo vamos a ver un poco más de cerca es probable que incluso acompañado y seguramente esto por supuesto tiene que ver más con las parejas que tú vas a estar sintiéndote con ganas de estar solo o te vas a estar sintiendo solo aún estando acompañado es como si faltara como algo en la vinculación la complicidad como que faltara trabajar algo ya allí en esa relación para que ustedes realmente se sientan integrados allí con el otro porque pareciera que como como que uno está en lo suyo el otro está en lo otro o por alguna razón les ha tocado estar separados quizá por temas de trabajo de estudios del día a día pero hay una sensación de soledad que puede acentuarse para incluso los piscianos que están en pareja en estos próximos días vamos a hablar del amor específicamente piscis primero voy con los pececitos que están en una relación que tienen alguien en su vida y luego voy con los solteros recuerda piscis que son lecturas generalizadas y si tú quieres preguntar por algo o por alguien en particular puedes solicitar tu cita al infomayaluna arroba gmail punto com y allí directamente conmigo vamos a tener esa lectura de tarot donde vamos a poder ver todo lo que tú necesites saber dinero trabajo personas del pasado si eso se puede retomar o no si te conviene ese viaje o no si te van a dar los papeles o no ok mi querido piscis mira primero que nada y te reitero y te confirmo lo que te dije antes primero voy con las parejas ok las relaciones me dice que si tú estás esperando o han estado pensando porque quizá este silencio no es la espera de una información de afuera sino la información o llegar ustedes a una conclusión nos vamos o no nos vamos como pensando mucho ante una inacción vamos a ponerlo así pensando mucho que vamos a hacer analizando el escenario pero ese silencio o esa inacción se acaba porque ya sea que te llega la respuesta externa que tú estabas esperando ese mensaje esa comunicación que tú estabas esperando ese papel esa luz verde que tú necesitas en tu vida para avanzar llega incluso si tú esto te hace más sentido por ejemplo mi pareja está esperando que le den el papel la visa que lo llamen o la llamen de este trabajo que le digan que si la van a trasladar o lo van a trasladar pues esa respuesta llega y ahora sí te confirmo que va a ser positiva llegue ese mensaje esa llamada esa comunicación y esto les abre ustedes los caminos para que se puedan mover de sitio para que puedan hacer ese viajecito esa mudanza para que puedan avanzar algo aquí para las parejas incluso para esas parejas que no necesariamente están en planes de mudarse que son como que más comenzando no como en otros niveles todavía me dice que algo que ustedes antes se les hizo como ilusión como algo que les pasaba por la mente era como que sólo una idea no quizá estaba solamente en el aire veo que ahora no solamente se va a retomar este plan esta idea esta idea se convierte en un plan y además se concreta es el momento de que lo que antes fue solamente una idea o una ilusión ahora se convierta en una realidad hay una sorpresa que te puedes llevar en un viaje o si estás emprendiendo hacia otro sitio estas cartas me dicen que todo lo que es documentación papeles te va a salir perfecto ahora en un viaje en una mudanza o a partir de un movimiento que tú haces siento que yo creo que a muchos piscianos con pareja que están comenzando o que digamos están en esa etapa de noviazgo los pueden sorprender como con un anillo yo siento que puede haber una o por lo menos en un principio pueden hablar como para casarse por el civil o ir arreglando unos papeles para algo pero esto se activa a partir de un viaje o en el contexto de un viaje lo veo súper positivo porque para muchos esos caminos se empiezan a abrir en torno a la formalización de un vínculo vamos a mirar piscis ahora en cuanto ya lo vamos a mirar cuando hablemos de dinero y trabajo pero ahora sí me dice que puede que las cosas económicamente estén un poco lentas no estancadas no bloqueadas pero si un poco lentas y que te conviene y debes ser muy cuidadoso con tus finanzas por estos días vamos a ver los solteros piscis solteros recuerda piscis que aquí estamos mirando la energía del momento estamos en esta consulta viendo lo más próximo en cuanto al amor pero si tú quieres ahondar un poco más y quieres tener un panorama mucho más amplio todos los meses para cada signo hago el horóscopo especial del amor el de este mes de septiembre sigue vigente y próximamente estaré estarás también podrás ver por allí el del mes de octubre ese contenido forma parte de la membresía y te lo dejo aquí abajo en la cajita de descripciones para que te puedas para que puedas tener acceso allí aquí yo veo que llega una nueva persona de tu vida y si por alguna razón tú sientes que has cambiado bastante debido a experiencias por las que has pasado ahora tienes unas expectativas diferentes esto no significa que te vas a cerrar al amor pero aún con estas nuevas expectativas que tú tienes siento que esta esta persona se va a esforzar bastante por estar a la altura de lo que para ti debe ser esa figura que tú estás esperando en tu vida también me dicen las cartas que tú puedes tener como yo no sé si una amistad que te está diciendo cosas de alguien que te interesa sé muy reservado muy reservada con lo que le comentas a amistades también puede ser que si tú has tenido por ejemplo estás saliendo con alguien y hay una ex o un ex por allí conflictivo si por ejemplo estás conociendo o conoces próximamente a alguien y y ahí es que yo siento que puede haber como una mujer que o es una expareja o es alguien a quien tú le cuentas tus cosas y te puede estar como aconsejando de la peor manera pero siento que estas energías así sea una amiga tuya o no como que poco a poco van a ir quedando a un lado y esta persona que te digo que llega a tu vida o que está en tu vida ahora comienza como con hechos a demostrarte que la historia de tus amigas no tiene que parecerse a la tuya que tu historia no tiene que ser para nada igual y esta persona con hechos con detalles insiste con insistencia va a lograr ganarse pareciera que tu confianza poco a poco o un lugar en tu corazón ahora si te digo que pareciera que a veces tú no sé si dejándote llevar por otras personas o por estas experiencias de las que yo te hablé del pasado como que a veces pudieras estar dándole la espalda a alguien o por estar quizá mirando hacia el pasado situaciones del pasado personas del pasado pareciera que a veces pudieras dejar que el amor pasará como inadvertido como que no mirar los gestos las intenciones que tiene una persona te lo pongo en blanco y negro aquí hay alguien que te o que está por allí o que próximamente va a querer llamarte escribirte va a ser bastante insistente y yo veo que esta persona está muy pendiente de ti como que mira tus cosas si no te hace sentido esta persona viene y en cuestión de días este caballo viene rápido como lo vas a identificar es una persona muy probablemente de piel clara podemos estar es una persona relativamente joven o muy contemporánea contigo puede estar por allí rondando sus 30 sus 40 y tantos es una persona joven pues bueno joven para mí veo que esta persona puede ser como que te llama te escribe te busca puede ser bastante insistente no intenso no intensa pero si una persona que el que quiere buscar bus el que quiere besar busca la boca y te vas a dar cuenta porque con sus acciones te va a quedar súper claro y entre las invitaciones entre su insistencia te va a decir como pero vamos a la playa pero vamos para allá pero vamos a hacer tal cosa como como tiempo de calidad porque ese es su lenguaje del amor además es una persona que le gusta mucho viajar quizá por ahí está esta idea de invitarte a sitios le gusta mucho viajar o practica algún tipo de actividad que puede sugerir movimiento le gusta la velocidad corre le gusta los carros o los vehículos que que sean como de carrera pero le gusta algo practica o algo hace que tiene que ver con un ir y venir por ejemplo viajar mucho o velocidad allí tú vas a poder identificar a la persona de la que yo te estoy hablando y te digo que pareciera que si tú sigues aferrado o aferrada a esta situación del pasado y no te das la oportunidad veo que como que pudiera estar como dándole la espalda a esta oportunidad así que ya lo sabes vamos a ver piscis dinerito y trabajo que me dice el tarot para ti piscis dinero y trabajo hay un nuevo capítulo que mira en el lugar donde tú estás o en este momento en cuanto a tus finanzas las cosas no veo que estén muy bien dice que si vas a mejorar pero que tienes que ser muy cuidadoso muy prudente con todo lo que tenga que ver con los gastos también para otros no tiene que ver solamente con un tema de un dinero sino que tu ciclo allí ya se venció pero eso sí de alguna manera recuerda lo que te dije si tú estás esperando estás aplicando y estás esperando que te salga algo no se trata de quedarse sentado con los brazos cruzados pero te dice que es cuestión de tiempo para que también los caminos a ti se te empiecen a abrir veo una propuesta un proyecto algo que esto sí siento que va a agilizarse bastante sobre todo si trabajas en esta área o quieres incursión incursión hay quieres incursionar en esta área o de independientemente de lo que trabajes pero quieres de alguna manera como implementar este tipo de estrategias todo lo que tenga que ver con marketing todo lo que tenga que ver con comunicación redes sociales ya sea como te dije que o te has dedicado siempre a esto o vas a comenzar en un proyecto totalmente distinto a dedicarte a esto o por ejemplo mira yo vendo limón pero resulta que ahora yo voy a tener una estrategia yo voy a hacer esto en las redes sociales me dice que este es un ámbito que por donde sea que le entres te va a traer muy buenos resultados en general pero específicamente en este ámbito veo que va a ser un resultado especialmente positivo vamos a mirar ahora tu guía señaló recomendación piscis para esta temporada mira que está tu cartita aquí la tenemos y esta carta me habla de una lucha de un esfuerzo mira puede que en esta temporada tú sientas que todo te cuesta el doble o el triple de esfuerzo pagar un dinero cobrar un dinero conseguir trabajo salir de las deudas y si estás en una etapa mira tus cartas donde hay muchos desafíos puede ser que a veces sientas que te cuesta mostrarte que las ventas han bajado que las deudas veo muchas deudas puede ser algo con un banco deudas por aquí facturas por allá pero te dice no es el momento ya en la recta final cuando esto comenzará a saber la luz al final del túnel no es el momento para lanzar la toalla es el momento para mantenerte allí firme a pesar de las adversidades que se puedan presentar porque me dice que parte del peor escenario ya quedó atrás así que ya lo sabes piscis espero que te haya gustado esta lectura gracias por acompañarme por acá y que tengas una maravillosa semana y Gracias por ver el video.